¡No! ¡No! ¡Man! ¡No! No! ¡Dale, ah! ¡Dale, zumba, Letba! ¡Uno, vasí! ¡No! ¡ Crisis! Tuza diciendo, tuza, tuza, Manuel Tuza, tuza, ah, tuza Tuza embobar Tuza como tuza Ahora solamente le di acá De acá para acá Sin el tuza Yo, qué rico Tú eres Léelo Dale, leiga Qué rico Como un bogar Además de tuza No, qué rico No, esto sí No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.